Se entregó balance del primer pan picnic que se disfrutó en la ciudad el pasado viernes en la cancha Cotraeco. En el informe se aseguró que se vendió todo en el evento y superó las expectativas de los participantes. Además de ser una estrategia para impulsar la economía, la actividad sirvió como punto de encuentro para que las familias barranqueñas disfrutaran un espacio diferente para adquirir gran variedad de productos de panadería. El pan picnic se realizó gracias al trabajo en equipo donde cada uno hizo su aporte y no se utilizaron presupuestos del distrito. En total se recaudaron 4 millones de pesos en ventas al finalizar la jornada.